Encuentro Nacional USEM Joven Puebla 2024 Te invitamos a sumarte a la tercera edición del Encuentro Nacional USEM Joven Tendremos conferencias, networking, mesa panel, dinámicas, testimonios y una experiencia llena de aprendizaje colaborativo Nuestro objetivo es involucrar a las juventudes a través de la generación de conciencia A tomar acciones extraordinarias a favor del bien común, la paz y la justicia Tejiendo redes para construir juntos el cambio Este año la sede será en la ciudad de Puebla, en el centro de vinculación de la Universidad UPAE Te esperamos los días 22 y 23 de marzo de 2024 Encuentro Nacional USEM Joven Puebla, más en las obras que en las palabras Para más información visita nuestra página Encuentro USEM Puebla.USEM.org Y síguenos en nuestro Instagram USEM Joven Puebla